veinte horas en punto y comenzamos otra edición de en línea, el programa hecho para ustedes, para los vecinos de Pudahuel y Cerro Navia, donde vamos a estar conversando de la actualidad de nuestra comuna, y sobre todo de lo que está marcando la pauta en estos días, que es la emergencia sanitaria y social por el coronavirus. Me acompaña Gabriel Riveros, director de Diario Tropezón, ¿Cómo está, Gabriel? Hola, Marcelo, aquí estamos otra jornada más aquí en línea con la gente que nos sigue y nos acompaña en Tropezón. Hemos hecho harta actividad, así que sabemos que hay mucha gente que nos está siguiendo actualmente, tanto en la lectura, como también en nuestros videos y redes sociales. Eso es bueno, que la gente se vaya sumando, como se está sumando de a poco al programa también, ya tenemos varias personas que están conectadas, y invitarlos a que comenten, a que se sumen, a que hagan preguntas. Hoy vamos a conversar nuevamente con dirigentes sociales de la comuna de Pudahuel y de Cerro Navia. Hemos dejado esta instancia para poder conocerles, para poder saber el trabajo que están haciendo, y es importante difundir en este tiempo el trabajo social y la labor que están realizando dirigentes en ambas comunas, ¿Cierto, Gabriel? Así es. Oye, Marcelo, quiero partir primero con una pregunta a tu persona. ¿Cómo has visto el comportamiento de la ciudadanía? ¿Se cuida la gente? ¿No se cuida la gente? ¿Ha tomado conciencia? ¿No ha tomado conciencia? ¿Cuál es tu opinión personal? Yo creo que la gente, en cierta forma, está tomando más conciencia que hace, no sé, un mes atrás. Desde que partió la cuarentena, cuesta, cuesta, porque sabemos que vivimos en comunas que necesitan salir, y lo hemos conversado muchas veces. Pugahuel y Cerro Navia, bueno, más Cerro Navia, creo yo que Pugahuel son comunas que tienen recursos bajos, muy bajos, y la gente necesita salir, necesita hacer su vida, vida cotidiana, entre comillas, muchas veces. Pero he notado menos gente en la calle, he notado que hay un poco más de preocupación, he notado muchas más mascarillas, o menos gente que anda sin sus mascarillas, y eso es importante, han también comprendido que es importante respetar estas medidas sanitarias, y en cierta forma, eso a uno lo deja más tranquilo, más tranquilo de que la cosa anda bien. Eso sí, hemos tenido reclamos que son injustificados, gente jugando en las calles, quizás, sigue gente jugando a la pelota, el otro día, barristas haciendo carnaval, entre comillas, en las calles de Pugahuel, para festejar el aniversario de la Universidad de Chile, específicamente, y eso obviamente son actos irresponsables que no deberían ocurrir, pero en general, yo creo que la gente ha respetado, en cierta forma, este llamado a quedarse en casa. Si lo llevamos al contexto de cuarentena, obviamente, ahí tiene otra discusión, Gabriel, porque la cuarentena es para quedarse en casa encerrado y no salir, ¿cierto? Y eso sabemos que es difícil que se respete. ¿Sabes por qué te lo digo, Marcelo? Bueno, son bastante desagradables, por así decirlo. Claro. Las últimas 24 horas tenemos 75 fallecidos. Digamos, este es un número que realmente ya debiera mover ya, de alguna forma, a esta persona que a lo mejor todavía no cree que este virus está matando gente. Yo me recuerdo cuando partimos con el programa En Línea, uno de nuestros invitados fue el doctor Troncoso, director de salud del sector de Pudahuel, y él en algún momento lo dijo, va a morir mucha gente, y mucha gente después repudiaba y decía, pucha, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero era también de ponerlo en el contexto de la realidad y de lo que se visionaba hacia adelante. 75 fallecidos en estas últimas 24 horas. A nivel nacional, la semana pasada, habían aproximadamente 890 y nosotros dijimos, vamos a llegar rápidamente a los mil, y hoy día estamos en los 1186 a nivel nacional, y todavía no estamos en la etapa más crítica, por así decirlo. Falta todavía más de la mitad del invierno. Entonces, se da mucho. La comuna de Pudahuel, según los datos, que manezcan los datos oficiales, habla de 31 fallecidos. Así es. Lo cual, yo no sé si creer o no creer en los datos oficiales, yo creo que son más. Y quiero dar las condolencias también a los vecinos que han partido, y a lo mejor en una familia en especial, Marcelo, ¿te recuerdas cuando estuvimos en el estallido social y nos tocó cubrir un evento en vivo en el lugar de Oceanía con Laguna Azul? Sí. Yo te quiero contar que en esa oportunidad, bueno, llegamos ahí al punto, a cubrir la nota, la fogata, los chicos carabineros por allá, los manifestantes por un lado, y en una de esas llega, sale carabinero fuertemente a reprimir con bombas lagrimógenas y todo, y se transformó en una escapadera para todos lados. Esa escapadera, y sin vista, porque estaba lleno de bombas lagrimógenas en ese momento, ocurrió que una puerta se me abrió, ¿ya? Y esa puerta era de la casa Laguna Azul, con Oceanía. Esa puerta, esa casa abrió su puerta, me permitió entrar a su antejardín, después me permitió entrar a su casa para poder tomar aire, esa casa tenía niños, esa casa habían aproximadamente unas seis u ocho personas ahí, estábamos sofocados, y desde ahí pudimos grabar. ¿Por qué hago mención a eso? Porque esta semana partió uno de los yernos de esa familia, un integrante de esa familia que vive ahí, el dueño de casa, está hospitalizado, está hospitalizado, y lo único que se hace hoy día es rezar, a lo mejor rogar que salga luego de ahí, pero no quiero ser alarmista, pero hay muchas posibilidades también, que al igual como su yerno, que no tenía más de cuarenta, cuarenta y dos años, una persona joven, que trabajaba además en el transporte público, ya, él era, él era un trabajador de la empresa de buses de Transantiago, además, haya partido, y una de sus hijas también está enferma, no corroboré la información si es que el día de ayer la daban de alta, pero esas partidas son las que duelen, porque hay que tomar conciencia, digamos, uno dice a lo mejor lejanamente setenta y cinco muertos, pucha que van harto, es un número más, pero cuando uno lo baja terreno, yo fui a despedirme de la familia, en este caso de este joven, en son también de agradecimiento por ese gesto que tuvieron con diario tropezón en el fondo, ya, y estaba su niñita, su niñita tiene aproximadamente, yo me fijé a la distancia de haber tenido unos diez, once años, y la señora que estaba cuidando a la niñita, porque la carroza pasó, 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 y solamente detuvo su tránsito por dos minutos para que la gente se pudiera despedir. Claro. Y la hija no tuvo la fuerza para ir al cementerio. Entonces, cuando tú, tú vives esa realidad, cuando tú la ves, cuando tú la palpas, lo único que te queda decirle a los demás que por favor, por favor, quédense en casa, por favor, cuídense, por favor, si hay un adulto mayor, de la encalefacción, cuídenlo, que no pase frío, las ayudas que puedan venir del Estado, las ayudas que vengan de la municipalidad, las ayudas que están hoy día haciendo los vecinos de las ollas comunes, esta solidaridad, a veces, aunque parezca raro, tanto esfuerzo, nos llega a la persona directa, es decir, tú Marcelo o Gabriel en este caso, sabemos quién en nuestro sector está mal, y quién necesita ayuda. Yo creo que hoy día es el llamado a todo, a mirar para el lado, y decir quién está peor que yo, y cómo lo podemos ayudar. Me emociona el tema de esa niñita, lo quería resaltar acá, porque no es menor, digamos, 31 muertos en Pudabuelo, 31 fallecidos, 31 vecinos. 31 vecinos, claro. 31 vecinos, y detrás queda familia, y en este caso, una lolita de 10 años aproximadamente. Me quedo con eso. Da cose. Hay más datos. Yo no sé si nuestros invitados ya están por llegar, o están acá. Todavía no están, todavía no están, así que los vamos a esperar, y como dice Gabriel, hay datos, después de conocer este testimonio, que obviamente nos lleva a reflexionar. Yo sé que también es por eso que se hace público, reflexionar, lo importante que es cuidarnos, que no decimos que esa familia no se cuidó, porque también el contagio puede ser en abrir y cerrar de ojos, pero hay que hacer el esfuerzo de cuidarse lo más que se pueda. Datos. Pudabuel activos, casos activos, tenemos 353. 353. Sí, datos totales, tenemos 1728. ¿Y por qué son relevantes? Porque están creciendo o están aumentando de manera muy rápida, ¿cierto? Más allá de la cifra, pasamos de tener 1300, creo que fue el último informe, a 1428. O sea, tenemos casi 400 casos exponenciales que se ratifican en un par de días. En Cerro Navia, en tanto, tenemos activos 182 casos y en total de contagios 1230 casos. Esos son los números en Cerro Navia, como decía Gabriel, 31 personas fallecidas en Pudabuel, en Cerro Navia. Estamos tratando de verificar los datos oficiales. Recordemos que esta información oficial para nosotros como medio y como a todos los medios de comunicación les cuesta mucho llegar a las fuentes porque son datos que se publican de manera oficial. Estando publicados en el MinSAL, en el, claro, Ministerio de Salud, en la municipalidad de Pudabuel o de Cerro Navia, nosotros podemos darlos a conocer de forma responsable y oficial. Y los datos de Cerro Navia, de las personas fallecidas, aún no se publican de forma oficial. Entonces, estamos tratando de indagar con autoridades para saber cuál es la cifra, no para alarmar a la gente, ni para provocar miedo, sino que es una información que los vecinos de Cerro Navia también deben saber para poder ver la envergadura de lo que está sucediendo con el coronavirus. Tenemos a el primer invitado, Gabriel. Ah, perfecto. Que tenemos. Ah, claro, vamos a pasar ya, pero antes me gustaría leer algunos comentarios, algunos comentarios de la gente. Erika Valdez, bueno, nos saluda, buenas noches, Lorena González también está conectada. Elba Morandé dice, gracias por las noticias de nuestro Pudabuel. Gloria Espinosa también comenta y nos comenta sobre la feria, dice, yo vivo en Serrano con San Daniel, donde se pone la feria el día de domingo y se junta mucha, mucha gente. Hasta sin mascarilla. También eso nos habla la vecina y lo alarmante que es para los vecinos de aquel sector. Vita Leal dice, hoy me dio mucha pena cuando olvide mi trabajo y habré contado quince casas con globos blancos. Obviamente eso identifica a las personas que han fallecido por causa del coronavirus y también por otras causas, pero que no pueden ser despedidos, cierto, de una forma como como el familiar quiere despedir a su a su cercano. Y eso también es algo que conmueve. Oye, Marcelo, ¿podemos pasar al invitado o puedo hacer una introducción a algo que quería? Haga el comentario y vamos con los invitados. Quiero acogerme al último comentario que hizo la vecina, que cuando uno antiguamente veía globos puestos en las casas, era porque en esa casa se iba a celebrar un cumpleaños. Uno avisaba, porque hay globito aquí, hay un cumpleaños, una fiesta. Claro, hoy día los globos están tomando otra connotación. Como ya no no hay velación, en el fondo de nosotros antes de esta pandemia, la persona fallecía y se le otorgaban doce o veinticuatro horas de velación para poderse despedir en la familia, los amigos que se acercaban, para dar las condolencias a la familia. Hoy día eso no existe. Entonces, en grado de reemplazo, por así decirlo, las calles, los pasajes, las avenidas principales, se llenan de globos blancos con negro. Así es. Que es en señal de que aquí hay alguien que falleció, que está muy cerca. Entonces, una señal importante hoy día, ojalá que no tengamos que ver tantos globos en nuestra comuna, ni en Pudahuel, ni en Cerro Navia, ni en la Pintana, ni en Puente Alto, en ninguna zona. Imagínate que, yo sigo insistiendo en el tema porque estamos en la capital, estamos en la región metropolitana. Imagínate cómo debe ser la realidad en provincia. Claro. En donde llegar a un centro de salud, a veces son ocho horas, cuatro horas, tres horas, cada vez más distante. En provincia la pobreza es mucho más marcada que acá. Acá a lo mejor la gente vive más hacinada, pero en provincia escasean todos estos tipos de servicio. Entonces, a cuidarse, a echarle para adelante, el día de ayer me llegó una información y la quise corroborar, que va con respecto a lo mismo Marcelo, y llamé al vicepresidente de la sociedad civil, a Walter González, porque la información era que teníamos treinta y un fallecidos en la comuna de Pudahuel, que eso era lo oficial, pero que me estaban dando la información de que de que se estaba contratando una cámara de frío para poner cuerpo, que esta estaría ubicada en frente del cementerio Barranca. Entonces le pedí que fuéramos juntos a verlo, a corroborar la información, si era tan así. Sorpresa para nosotros, ayer aproximadamente como a las dieciocho horas, seis de la tarde, pronto a oscurecer, estaban sepultando a una persona. Y le pregunto al portero porque obviamente hay protocolo, y le pregunto al portero primero por el administrador, para sacar los datos de cómo está la realidad en cuanto también a los servicios que se están ofreciendo en nuestro cementerio. Recuerden que nuestro cementerio es un cementerio histórico, es un cementerio que no tiene grande espacio, es más, se está ampliando para poder obviamente calzar, y la parte vulnerable, por así decir, los pobres, entre comillas, caen a la tierra. Entonces, y la tierra se va cambiando, es decir, el cuerpo cumple cierta cantidad de tiempo, se va sacando y se renueva con otro. Entonces el portero lo primero que me dice, que el administrador municipal está grave. Ese es el primer golpe que uno recibe. Te fijas, digamos, él está grave ya. Chuta. Ahí uno ya queda choqueado. Y le pregunto también sobre esto, si es verdad de que hay una cámara, y el hombre me corrobora y me dice que sí. Que se está por instalar una cámara de frío para la magnitud de cuerpos que se podrían esperar. No queremos asustar a la gente, decir que nos vamos a morir y que esto es el fin del mundo. No, solamente decirle que hay que cuidarse, que esto es de verdad. Y como dicen las autoridades, no sé, a lo mejor tú tenés más fresco los datos, yo no recuerdo cuántos son las camas ya ocupadas. Yo no sé si estamos en un 95, en un 98, no sé si manejas eso, pero si fuese el 95, si fuese el 98, en 10 días más, o menos, en tres días más, nos vamos a pelear una cama en el hospital. Entonces, después vamos a tener la suerte de ser atendido en un hospital. Mucha gente va a ser despachada a sus casas para que fallezcan en sus casas, porque no van a tener la atención. Esta persona que es hipertensa, esta persona que es diabética, esta persona que tiene alguna patología, son los más propensos, porque sus defensas bajan. Yo no soy médico, pero lo hemos escuchado tanto, pero ya se entiende y se interpreta cómo es esto. Entonces, más que nada, esta introducción y todo esto que estamos diciendo es para sensibilizar a la gente. Que se cuide, que se cuide, que haga el esfuerzo. Si en el día puede evitar salir, evite salir. Digamos, si hay un trámite bancario y lo puede hacer, baje aplicaciones, trate de usar al máximo el tema del internet. Vea la forma, de verdad, de no salir. O dejen a uno solo de la casa que salga. Que no hayan más que salgan de la casa. Entonces, la invitación va por allá. Eso es parte de la introducción que hicimos ayer en este recorrido con Walter, que también está bastante... Porque además, ellos son amigos con el administrador del cementerio. Entonces, le chocó. Le chocó el tema. Entonces, ahí también uno queda como marcando ocupado. Mirá. Introducción que también... Sí, que también vamos a... a conversar, que también vamos a comentar con nuestros invitados. Bueno, primeramente, presentar a Roger Silva. Lo vamos a presentar. Ya está en línea. Roger, ¿cómo está, Roger? ¿Nos escucha bien? Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Usted se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, dirigente de la población Violeta Parra de Cerro Navia. Así que, un gusto tenerlo esta noche en línea. Y también vamos a presentar a Cristian Vélez, quien es presidente de la Junta de Vecinos de Vida Comercio, sector sur de Pudahuel. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo está, Cristian? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien, Cristian. Bienvenido a ustedes. Todo bien por acá y se escucha perfecto. Así que, ojalá que sea una conversación rica, una conversación que también nos pueda ayudar a comprender ciertas cosas que están pasando en estos sectores, tanto en Pudahuel, como en Cerro Navia. Así que, Gabriel, les dejo el pase. Sí, bien, Marcelo, gracias por el pase, pero también presentar a nuestros amigos que tienen cosas en común, ¿eh? Primero, son dos jóvenes, ¿ya? Dos jóvenes dirigentes sociales, que es lo que cuesta encontrar de repente, porque normalmente estos puestos los tiene la señora, que llevan mucho tiempo. Hoy día, dos jóvenes que se toman el mando, por así decirlo, de lo que es la organización social. Dos jóvenes que además se han puesto las pilas en el tema de lo que ha sido esta pandemia, de cómo llegar a sus vecinos, la conexión directa con los vecinos. Es decir, por el lado de Robert, el tema de una olla común, y por el lado de Cristian, que aporta para una olla común, pero además están haciendo recolección de mercadería para los vecinos. Entonces, quiero partir primero con la pregunta, lo mejor de inicio es, ¿qué los motiva a ambos a participar en los movimientos sociales? Cristian. Bueno, yo creo que en estos momentos la dificultad que hay para saber que tanta gente no tiene que comer o dificultades. Yo un día puse una publicación de que íbamos a juntar mercadería para tratar de ayudar a vecinos. Por la cantidad de gente, por el interno de la página de la villa, me mandó que tenían problemas, que adultos mayores tenían problemas. Fue más de lo que pensé. Y tratamos de hacer mercadería como junta vecino, con la ayuda de vecinos. Después de todo eso, de la mercadería, hicimos listado para adultos mayores, para lo que se supone que el municipio va a dar vales de gas para ellos. Así que hemos tratado de ayudar en todo lo que se ha podido con caja de mercadería. Igual siempre se hace poco. Siempre que tú haces una cantidad de caja, termina de hacerla y te salta más gente que necesita en esos momentos. Empiezan a hablar de tener que empezar de cero de nuevo a pedir para tratar de hacer más caja de mercadería. ¿Y por tu parte, Roger? ¿Es Roger? ¿Cómo es tu nombre? Roger, en rigor. Roger. Roger. ¿Y por tu parte, Roger, esta instancia de ingresar también al mundo social y tener esa mirada a lo mejor local? Sí, lo que pasa es que, a ver, esta pandemia, por decirlo de algún modo, en el fondo lo que ha hecho es visibilizar una realidad que se vive constantemente en las poblaciones. Hoy está un poco más, está en el tapete, pero en el fondo la realidad que se vive en distintas poblaciones, no solo en la nuestra, y no solo en nuestras comunas también, es una realidad que tiene que ver con el día a día, que la gente necesita día a día, que prácticamente sobrevive a día a día, no existe la capacidad, en este caso, de predecir o prepararse para este tipo de crisis, sea una pandemia, sea un terremoto o lo que sea. Al final somos nosotros los que pagamos, por decirlo de algún modo, el costo de cualquier circunstancia anormal que tengamos en el diario vivir. Entonces, nosotros como dirigentes, un poco es la obligación que tenemos, o sea, más allá de poder hacer una o diferentes acciones, porque en el fondo son acciones, pero lo que en el fondo nosotros debemos un poco es el crear alguna alternativa por parte, a través de la autogestión, a través de los mismos vecinos, y crear en el fondo conciencia de que somos nosotros los llamados a cuidarnos, entre nosotros. Porque si nos ponemos en el fondo a depender de la autoridad central, o comunal, o cualquier tipo de institución, en el fondo, la ayuda nunca va a ser suficiente. Entonces, ese es nuestro honor en el fondo, o sea, que en el fondo sea el mismo vecino el que tome conciencia y que estamos llamados en el fondo a vivir en comunidad, constantemente, y que no necesitamos uno del otro, de los propios vecinos. Oye, Cristian, te lo pregunto porque Roger hace alcance a eso, ¿qué pasa con la autoridad acá? ¿Cómo lo ven? Porque en el caso tuyo, tú tienes, en tu propia villa, tú tienes una concejala, alguien directo, digamos, está esta vinculación con la autoridad, la autoridad de alguna forma se ha vinculado, o se ha sumado a lo mejor a la tarea que estás haciendo tú, porque tú tienes un catástrofe, lo que escuché, de adultos mayores, han ayudado ya constantemente, ¿cómo se ve esa parte? No te escuché nada al último. No, solamente, solamente decirte si ha habido alguna vinculación con las autoridades, porque en tu caso, lo vuelvo a repetir, tú tienes, en tu sector vive una concejala, directamente, que además es militante directa del partido que hoy día es gobierno local, ¿hay una vinculación, hay apoyo, no sé? Eso quisiera. Directo con el municipio en estos momentos, no, en la ayuda que estamos haciendo, nada. Aparte del trabajo en el territorial, que lo hacíamos listado y se lo mandamos, que bueno, nunca hemos tenido el problema con el que tenemos trabajado con nosotros, pero en lo que estamos haciendo, ¿no? Tampoco hemos pedido, eh, como decirles ahí que al municipio, digamos, que los ayuden a esto, tampoco, porque creo que en este momento somos autosuficientes y es lo creo que, lo que hay que demostrar, que la familia no puede hacer cosas sin depender de terceros. Bueno, en este momento siempre vamos a depender de los vecinos o de alguna voluntad de los negocios, eh, para poder hacer lo que estamos haciendo. Nosotros hicimos una ayuda común en la, en la sede nosotros, eh, casi toda la gente que fue a comer eran de otras villas. Así que, hablando con la gente que dirigentes, terminamos haciéndola en otro lado, en otra junta de vecinos, las tres sur seis, porque allá, el primer día que le hicimos llegaron 130 personas a comer. Y acá, la gente que llegaron de la villa, cuando lo hicimos, llegaron dos, dos personas. Y era porque una señora tenía el brazo malo, porque no podía cocinar. Así que preferimos irnos allá, poder apostar con la gente que necesitan, más que la, que hacerlo en la villa, que sabíamos que no tendría sentido hasta este momento. No sé si más adelante sea necesario, pero ahora no. Ah, qué bien. Y en el caso tuyo, Roger, Roger, eh, la autoridad, ¿cómo está? Porque hemos sabido también que hay un concejal que también participa, que aparece en el lado de ustedes. ¿Está él activamente en esto o, o como dice Cristian, en el fondo, así sutilmente el pueblo ayuda al pueblo nomás? Claro, lo que pasa es que un poco es en la, en la, difícil ser, el pueblo ayuda al pueblo siempre. O sea, más allá como lo planteaba antes, de una, de una situación. En el caso nuestro, por ejemplo, sí, así, así como siempre también se plantea de, de que los, de que hay autoridades principalmente igual, en el fondo ven su pega solamente o, o se dedican a otro tipo de cosas. Nosotros sí tenemos un, un, un concejal que particularmente en este tema de la olla común, eh, no nos apoya porque el proyecto de, 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 de las ollas comunes que tenemos en, en nuestra población son proyectos totalmente autogestionados. Pero sí, por ejemplo, eh, antes de, 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 de la necesidad de realizar la olla común y cuando empezó todo este, este tema de la pandemia, por allá por marzo, sí hicimos un programa de desalinización, eh, a través del, del, del famoso amonio coternario, eh, y eso involucró, sí, en principio la, la ayuda en este caso de, de David, de David Urbina en este caso, que es un concejal que, que no milita en los partidos políticos tradicionales, pero que ha ayudado en este caso a la comunidad y no solo ahora, sino que es la particularidad de que también es un, es vecino y también está como siempre viendo que se puede, que se puede aportar. Particularmente con las ollas comunes, este ha sido un proceso totalmente autogestionado. Eh, nosotros tenemos en, en nuestra población, en la población, ahora se llama Federico Santa María, pero originalmente ese, eh, su nombre es Violeta Parra, que tiene que ver con la toma de, eh, el nombre histórico. Eh, hay varias organizaciones también que son locales, que son centros culturales, que son batuqueros, vecinos que se han comprometido harto con, con la labor social, y gracias a ello, en el fondo, estamos, estamos parando la, la olla común, y también con, obviamente, con el, con el rol que tiene la, la junta de vecinos en este caso. No está, no está, no comunes, por ejemplo, funcionan tres veces a la semana. Ya. Están en este momento funcionando tres veces a la semana, de las cuales una es forma íntegra del, de un centro cultural, y de los vecinos del sector donde, donde funciona este centro cultural, el centro cultural Cosmo. Y los otros días, la, 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 la junta de vecinos, en este caso, financia a través de donaciones, y fondos propios, la, la ollas comunes. Eh, estamos repartiendo aproximadamente doscientos, doscientos cincuenta platos diarios, raciones diarias de, de comida, y también, como lo decía el, 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 el compañero dirigente de, de Budahuel, eh, también abarcamos a otras poblaciones, si en el fondo, en el fondo, en el fondo, eh, los que necesitamos, eh, están versados en el fondo a, a, a la, a la geografía de donde estamos. Así que, en este caso, claro, por supuesto que la solidaridad siempre parte, eh, de pueblo, en este caso, entre nosotros, y, 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 y también, también tiene que ver un poco la autogestión al, al, al involucrar, eh, a organizaciones, en este caso, locales, que también se han portado reviel, se han portado súper. El otro día hicimos una, una transmisión en vivo de, eh, de ustedes, en este caso, cuando fueron a ver nuestra, nuestra, nuestra vida común, en, en la cual nosotros, eh, además de, de, de estar en el lugar físico donde, donde se, en este caso, las, los, los vecinos van a buscar su alimento, eh, también repartimos, a través de diferentes, eh, entregas solidarias que se hacen con las mismas organizaciones de, de centros culturales. Eh, ellos van a dejar a donde hay adultos mayores, en este caso, donde hay vecinos que están con COVID y que están en cuarentena o que están en cuarentena preventiva o obligatoria, eh, que no tienen la posibilidad de, 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 en este caso de salir a comprar o derechamente ya están con problemas de, de, de sobrevivencia, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, o sea, existe esta autogestión y, por otro lado, tampoco nosotros de, en este caso, le cerramos la puerta a, al trabajo en conjunto con la institucionalidad. Creo que es, es también necesario porque la autogestión también tiene límites, también depende de, de, en el fondo de, de la, de la solidaridad, pero, eh, también de los recursos. O sea, hay veces que, como orgánica, eh, necesitamos también de la, de la institucionalidad. Eh, nosotros por ahora estamos, estamos bien parados en relación con otras poblaciones, eh, y hemos tratado también de ayudar, eh, con diferentes, con acupios de mercadería también, a otros lugares, pero, pero hasta ahora, eh, está funcionando netamente autogestionada nuestra vida común, y con aportes, como les decía, de los almacenes, y de las organizaciones culturales, principalmente, que tenemos en nuestra, en nuestra población. Oye, Cristian, eh, tú lo decías, solamente dos personas participaron en mi villa de la olla común que nosotros hicimos, y una, como tú lo decías, porque tenía fracturado su brazo y no podía cocinar. La realidad de la villa comercio es totalmente distinta, o la gente tiene una timidez, una vergüenza, reconocer que necesita un plato de comida? Yo creo que igual es distinta, no, no ha llegado al extremo, como igual de repente me preguntan si va a llegar la caja de mercadería del gobierno. Yo le digo, hay poblaciones que hay, nosotros tienen que haber, hagamos, de cien personas, cinco mal. Y hay población al revés, que hay cinco personas bien, noventa y cinco mal. Yo, a vecinos que me preguntan por la caja de mercadería, siempre les digo que no creo que los den. Comparado como de Laguna Sur hacia los mares, o de Laguna Sur hacia la Ruta 68, pienso que le van a dar a la gente del lado allá. Pero, por interno, igual, bueno, aparte casi siempre, casi todas las cajas que hemos repartido, han sido adultos mayores, más que, igual gente que haya pedido, que sabes que tengo problemas, quedamos todos sin trabajo, le damos igual, bueno, le hemos dado caja a todos, que hemos podido. Pero no creo que, que la gente haya, llegue a una valla común a esta altura. No sé si más adelante cambie la, la forma acá. Cristian, Cristian te lo pregunto, y aquí porque, según lo que está estipulado aquí, es que debiera haber una caja por casa, por hogar. Y además, en el caso de Budahuel, hay un respaldo de una cantidad también considerable de cajas de mercadería. Además, a diferencia de Cerro Navia, que obviamente los recursos son menores. ¿Por qué sientes que no van a ser considerados? ¿Me escuchas, Cristian? Ahora, sí, recién danos, sí. ¿Te vuelvo a preguntar? Mira, yo tengo entendido que en Budahuel... ¿Ya? Sí, mejor. Sí, no, lo que digo yo, que sentí en ti que estás como un poquitito disolucionado, no es la palabra disolucionado, sino que sientes que en tu sector, en la vía comercio, donde vive gente de clase media, pero no rica, digamos gente que estoy seguro que con dos meses sin sueldo pasó a ser de la línea de la pobreza automáticamente, sientes que no les va a llegar la caja de mercadería. Teniendo en cuenta que el programa de gobierno es que llegue en el caso de este Budahuel, casi una por casa. ¿Por qué sientes, tienes esa sensación? Bueno, creo que no los va a tocar, espero que, bueno, espero equivocarme. Pero yo tengo entendido que según la cantidad de gente que hay en las casas, de repente hay casas que tienen dos o tres familias y le están pasando más de una caja. Y eso lo he comparsado, me han dicho gente del municipio que hace. Cuando viven dos o tres familias en la misma casa, cuentan con la cantidad de gente y les pasan más de una. Prefiero decirle a un vecino que no le va a llegar, cosa que si llega será bienvenida, pero no la va a estar esperando. Espero que la gente no se ilusione tener alguna caja de aquí al 20 de junio, que puede que el 20 de junio no le llegue. Prefiero tener esa imagen a que si los toca, ya bacán. Y será bienvenida va a los vecinos. Pero no ilusionar los que la estén esperando. Cristian, te lo quiero preguntar, ¿dónde sale formalizado de que se va a entregar una caja por familia? Y yo entiendo que hay casas que tienen allegados, pero ¿dónde está formalizado? Porque si no, como tú dices, va a haber un sector importante de familias que no van a alcanzar caja. No sé, hasta el día de hoy he preguntado cómo van a entregar las cajas de mercadería en Pudahuel, qué sectores, cómo cosa de tener una idea. Definitivamente, si la gente de Pudahuel sabe cuántas cajas les van a llevar, la única tendría que saber, ¿sabes qué? Estas poblaciones sí y estas no. Yo, aparte, recuerdo que soy consejero de la Ciudad Civil de Pudahuel. Y he pedido hace poco una reunión con Abalta, que la pida, porque estamos nosotros como consejeros igual en el aire, no tenemos respuesta. Se supone que nosotros teníamos tenido una notificación directa con la Muni, y desde hace, yo creo, tres semanas o un mes ya no, yo me entero por las redes sociales lo que, a dónde van a sanitizar, todas esas cosas, así que no, no estamos, yo estoy en el aire, así que como no puedo ilusionar a gente, si no tengo yo lo claro, cómo se va a hacer. Es como los balones de caja. Yo hice un listado, después me dijeron que era automáticamente por el registro que tiene el municipio. Y gente, yo le digo, no, no me los manden los datos porque dicen que ahora que es automático, pero es que a mí nunca me ha dado, así que no, prefiero darle los datos a usted y que usted lo ingrese por si acaso de respaldo. Pregunté si las cajas, ya que son adultos mayores sobre 75 años, si automáticamente el municipio les va a dar una caja de mercadería, ya que ellos no pueden salir. Y hasta este segundo no tengo, no sé si va a ser así o no, ya que ellos no pueden salir, hay gente que vive sola, no sé si les van a dar los puros balones de gas, van a ser automáticamente ingresado al registro de la gente que necesita mercadería ya que no pueden salir. Chuta, me dejaste como frío, por así decirlo, porque queda como una sensación de abandono. Me quedo con esa angustia, pero le quiero preguntar a Roger sobre lo mismo. ¿Hay una vinculación directa a ustedes con la municipalidad, con sus autoridades, Dideco, los departamentos que para los requerimientos de ayuda, como por ejemplo lo que dice Cristian, ¿le va a llegar en las cajas a los vecinos de tu sector? Bueno, nosotros hasta hace unos días atrás, bueno, todavía sí, hay un programa que se llama Acá el Plan 80, que tengo entendido, para adultos mayores que se hace una asistencia. Nosotros en el caso nuestro lo que hacemos es derivarlo a través de Dideco, cuando en los sectores principalmente tenemos gente que está complicada y en este caso en algunos casos lo ha llamado, en algunos casos ha llevado a mercadería. Ha habido una cierta, a través de Dideco en este caso. Con respecto a las cajas de mercadería, por lo que hemos visto se está haciendo de forma sectorizada, se estaba entregando una caja de mercadería. Están entregando una caja de mercadería por familia y se da lo que dice Cristian, que en alguna casa pueden haber dos o tres familias. Mira, nosotros no tenemos información oficial. Acá el municipio en algún momento se planteó que a través de las juntas de vecinos se iban a entregar en este caso las cajas de mercadería del programa del gobierno. Pero esto lo está haciendo directamente la municipalidad, en forma autónoma. ¿No son invitados los dirigentes? No, no. Están con los funcionarios en este caso y lo están entregando en forma autónoma. De hecho, a nosotros igual nos han preguntado porque en alguna ocasión el alcalde dijo que se iba a vincular a los dirigentes de juntas de vecinos. Imagino que esa era una idea porque en realidad nosotros no hemos tenido vinculación con el tema de las cajas, más ya de saber cuál unidad vecinal se está entregando en el momento. Tengo entendido que también a través de un programa que tienen, que es el Banco de Alimentos, se están entregando como complementando un poco en algunos lugares donde existe más de una familia, pero no sé qué tan real tampoco sea eso. Sí, tenemos entendido que va a llegar las cajas, en este caso, a nuestra población, a nuestra unidad vecinal, pero, como decía, lo está haciendo directamente el municipio con la gente. No pasa por nosotros. Cristian, ¿cómo lo ha hecho la autoridad en esta pandemia? Y me refiero a la autoridad local. Yo creo que tendrían que haber cerrado todo antes. La cuarentena tendría que haber sido antes. Cuando cerraron el persa de San Francisco y no pudieron lograrlo, que se hizo un decreto para cerrar porque, bueno, yo no acostumbré al persa, pero las fotos que colocaban de la marea de gente que andaba en el persa era impresionante. Y el municipio no logró, el decreto que nombraron de Sierra del Persa no logró concretar nunca. Así que no... Bueno, yo creo que tampoco, si no hay fiscalización, no alcanza. Todo esto igual es, ¿cómo te podría decir? Es la disposición de cada persona. Yo en mi casa, que salgo a entregar una caja de mercadería, de repente a recolectar. Recién venía a andar porque una señora me donó a ropa, a la olla común. Voy a la olla común. Está al punto de reciclaje la sede, que tengo que ir a sí o sí a limpiarlo, a cambiar los tarros. Y en mi casa igual, mi hermana me la decía, voy a pasar en la calle, si se llega a enfermar mi papá. Igual uno queda, que te cae encerrado en la casa cuidándote o tratar de ayudar al que más necesita. Y que hay en ese limbo. Porque igual yo no tengo permiso para andar en la calle. Y tengo que andar todos los días, los dos permisos que me dan en la... Uno puede sacar legalmente, no me van a servir a nada. Si yo tengo que ir a buscar el robo tengo que andar, ando en el día, en la calle. Y si no, por lo que es la necesidad de la más gente y el apoyo a los vecinos, más que nada. ¿Y en el caso tuyo, Roque? ¿Lo ha hecho bien la autoridad local? A ver, hay diferentes aspectos. Yo creo que dentro de todo, el municipio, bueno, particularmente el alcalde se ha criticado como a dar todo el tema de que aparece como en los matinales y todo el tema. Y en cierto modo, yo creo que visibilizar el problema que tenemos está dentro de todo bien. Ahora, sí existen lugares donde todavía hay mucho abandono y lo hemos visto nosotros en terreno. Yo, la verdad, desconozco con la cantidad de recursos con que cuenta el municipio para esta situación. Sí lo he visto en terreno, sí lo he visto en este caso entregando a través, como les comentaba, el plan 80. siempre la ayuda es insuficiente, pero también un poco creo que pasa también por la, a veces, la nula movilización también que tenemos nosotros como vecinos. O sea, nosotros, por ejemplo, somos autónomos y también tenemos el derecho y el deber de organizarnos como vecinos. O sea, al final, como lo comenté adelante, no dependemos de una autoridad. Yo igual soy un poco de no necesitar tener militares o carabineros para autocuidarnos. Hay medidas que se han intentado tomar, por ejemplo, el alcalde pidió mucho tiempo el tema de la cuarentena, pero claramente esa cuarentena debe ir acompañada con una intervención mayor por parte del gobierno central, por parte de las autoridades, porque al trabajador común y silvestre, al que sobrevive, por decirlo de algún modo, y al que trabaja día a día, no le sirve estar encerrado en su casa si no tiene una ayuda social, si no tiene, en este caso, cómo subsistir, porque su familia sigue comiendo, las deudas las tiene que seguir pagando, entonces, hay cosas que deben ir acompañadas. O sea, no tan solo en este caso decretar que sanitariamente está perfecto, está perfecto que tengamos cuarentena porque es la única forma de protegernos. Lamentablemente nosotros, en nuestras poblaciones, en algún momento se restringió, se restringió, por ejemplo, el tema de las ferias libres, como también se hace en Cudagüel, pero provocó que cuando se abría la feria, teníamos el triple de gente. O sea, había el triple de aglomeraciones, entonces, en ese aspecto, cualquier medida que se pueda tomar, en el contexto que sea, a veces depende también de la colaboración que podamos tener como vecinos, como pobladores. Oye, Cristian, hay una palabra que salió aquí y tú lo nombraste, de alguna forma es solidaridad. Hoy día nosotros podemos decir que en Cerro Navia nosotros hemos contabilizado aproximadamente cinco ollas comunes. En Pudagüel hemos contabilizado ocho. A muchas de ellas no hemos podido ir, a cubrirlo, nos invitan y todo el tema. Reunión de juntas de alimentos para llegar a los más necesitados. ¿Hasta dónde, Cristian, crees tú que va a llegar la solidaridad? Porque tú lo dijiste, en la casa me retan cuando salgo por una acción solidaria. ¿Cómo lo ven ustedes también como dirigentes? Porque no son inmunes, pues. Ah, no, estamos claro que estamos arriesgando más que la salud, bueno, la salud mía. Más me interesa la salud de mi familia llegar a enfermarme yo, bueno, a enfermar a mi familia por culpa mía. Exacto. Pero yo creo que Pudagüel es solidario. Siempre va a haber gente, mientras la gente pueda dar una mano, hay gente que se motiva sin problema en hacer. Si el problema de esto es cuando, si pasa, va a pasar mucho tiempo. Y la gente que tiene recursos cada vez va a ser menos. Entonces, de repente, sus mismos trabajos pueden empezar a cerrarse por esto mismo. Si, hoy en adelante fui a buscar, una señora me donó 10 arroz y la señora me dijo que tenía una juguetería en la villa de al lado, en la Colón, y su juguetería está cerrada. No tiene evento. Una señora, una banquetera, ella me ofreció un fogón con una olla porque su banquetera está en quiebra. No tiene, no la está ocupando, que la podía ocupar. Y así va a ir sumando historias de gente que la está pasando más mal que una. ¿Hasta dónde va a tener su límite? Porque en el fondo, desde algún momento, las joyas comunes que la hacen gente, porque la olla común es una palabra, pero detrás de la olla común, en el caso de lo que yo fui en Serronavia, déjame en memoria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, como seis o siete personas alrededor de esa olla común, solamente para cocinar. No sé cómo habrá sido la de hoy día en Pudabuel Sur, la que estaba organizando, en el caso del sector de los lebreles, acá al final la avenida Los Mares. ¿Cuándo, hasta cuándo, más o menos, esta solidaridad también va a recaer en esta gente y decir, chuta, no podemos ayudar más? Yo creo que, bueno, siempre habrá alguien que quiera. Nosotros ya estamos organizando para hacer turnos, porque la próxima semana ya van a ser tres días, empezamos la semana pasada, ya esta semana estamos viendo la cantidad de gente que va, pero siempre, no solo de que empezamos, ya se lo acercaron vecinos del sector, vecinas que quieren cocinar, así que la idea ya tampoco de nosotros es estar todos los días los mismos, en unos días un grupo, e ir seccionándolo, la gente que está a cargo, pero que siga manteniéndose en el tiempo hasta que se pueda, porque al final si dejáis a gente que en este momento no tiene para comer, si tú ya empezaste, ¿en qué? Yo creo que no vais a parar, porque me voy a tener en tu mente que no, que la gente que ayer le decidiste de comer, o los tres días que lo estamos inaugurando nosotros, la gente se confiará, o si tendrá algo de plata, ya sabés que la dejaré para el martes que no haya ido común, el miércoles, y sacándose los días, juntando lo que puede, porque un plato de comida que te llegue, un ahorro que se... para ellos, mejor dicho. Oye, interesante el tema, en el caso de Robert, lo mismo, ¿hasta dónde va a llegar esta solidaridad? Bueno, nosotros, como Junta de Vecinos, en este caso, sabemos que estos dos meses principalmente van a ser meses difíciles, van a ser meses complicados, y tenemos un cierto presupuesto al menos para resistir un mes, un mes y medio, así como lo estamos viendo hoy, con, como les decía anteriormente, con dos propios de la Junta de Vecinos, y la ayuda, en este caso, de los vecinos solidarios. Entendemos que todo esto nace de la gente, entonces, por lo tanto, hay que hacerlo de este modo, y, pucha, ojalá podamos resistir un medio de tiempo posible. Sabemos que hay gente que se le está acabando su seguro de esa santía, sabemos que hay gente que ya está sin trabajo, y, por lo tanto, tenemos que, de algún modo, de algún modo, continuar. Entiende. Marcelo. Sí, bueno, agradecer a la gente que ha estado conectada durante este programa, ya nos queda muy poco tiempo para concluir, ha pasado volando la hora del programa, nos quedan aproximadamente diez minutos. Agradecer también a los invitados, y, bueno, como última pregunta ya para ir cerrando, Gabriel, preguntarle a cada uno, o, más bien, dejar el espacio para que puedan enviar un mensaje a la gente de su comunidad, a la gente de su comuna también, ustedes son dirigentes sociales, conocen la realidad, están en terreno día a día, y han estado en terreno también en este tiempo de pandemia, entonces, yo creo que son los que están autorizados también para enviar un mensaje a la comunidad a esta hora. Mira, comenzamos con Cristian. Mira, yo antes de hablar, quiero dar las gracias de... Mira, yo llevo tiempo de presidente unos cuatro años, y en este tiempo de pandemia conocí una distribuida de gas que está dándole gas a tres ollas comunes, y el compromiso que tienen ellos es que si se los acaba el gas, los llamemos porque ellos los van a traer el otro. Así que el gas del Avellano, yo creo que es de los... Bueno, otras personas, los dueños que tienen un corazón impresionante, porque a tres ollas comunes que están aquí en Pueblo del Sur les dijo lo mismo, que si ellos se les acaba el gas que ellos les donaron, cuando se acabe la guisana, y ellos hasta octubre iban a tener esto si la pandemia seguía. Y bueno, yo creo que hay que luchar entre todos y apoyarse entre todos los que puedan y los que quieren. Yo estoy... La gente que estamos metido está metido con la gente de Pueblo del Solidario, los de la Asamblea Popular de Pueblo del Sur. Sé que hay dos ollas comunes más, donde la vía en Acancino, Luchín de Barranca, que parece que es la Laguna Linca, pero... La Marta Brunet también están haciendo. Pero yo creo que hay que enfocarse en los lados que se necesita. La vía en nosotros, como te digo, nos resultó una vía común, porque la gente... Hay más necesidad en otros lados. Espero que esto nos llegue a necesitarse en la vía en nosotros. Así que el esfuerzo es que verlo en los lugares que se necesitan. Y mientras haya gente que quiera ayudar, donar un kilo de arroz, un aceite, en verdura, la gente de la feria, siempre haber una mano que quiera cocinar para ayudar al prójimo. Así que espero que esto termine de mejor manera y que esta pandemia baje los contagios y que baje la gente que está padeciendo, sobre todo. Así es. Muchas gracias, Cristian. Roger, también el espacio para que puedan enviar un mensaje a la comunidad. Sí, bueno, principalmente es la solidaridad entre clases, entre nosotros mismos. Si tenemos la opción de ayudar al vecino, de ayudar a quien lo necesite, hagámoslo. Y si nosotros como Junta de Vecinos podemos llegar a ese lugar, mejor todavía. Más allá de las decisiones o medidas que tome el gobierno central o comunal, siempre nosotros somos los primeros que debemos estar solidarizando con nuestros vecinos. Bueno, una pequeña cosita que quiero un poco aclarar. Sí, al principio de esta entrevista me refería un poco a un concejal X, fue porque me lo preguntaron ustedes. Y yo también dejé súper claro de que nosotros no tenemos ningún tipo de ventilación. Estamos completamente enfocados en trabajar para y por la comunidad, y lo vuelvo a reiterar, con recursos propios, donaciones de los mismos vecinos y almacenes. Porque a veces se presta para que se ensucie muchas veces la labor que se realiza. Nosotros no tenemos ningún problema y si nos quieren ayudar los vecinos, háganlo, perfecto, no hay ningún problema. Nosotros tenemos siempre la mejor de las intenciones y lo hemos demostrado durante todo el tiempo que llevamos haciendo trabajo social en nuestra población. El llamado es a cuidarse y a trabajar en conjunto y claramente lo único que en el fondo están viendo por la gente somos nosotros mismos, la misma gente, los mismos pobladores. Así que eso, para cuidarse y a los vecinos de nuestra población y de Cerro Navia en general a seguir trabajando y si necesitan ayuda para gestionar las vías comunes, lo que sea, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a ayudarnos. Eso. Muchas gracias, Roger, muchas gracias también a Cristian por estar con nosotros en línea y a seguir trabajando para que esto se termine de una vez por todas. Muchas gracias. Gabriel, seguimos con el programa, nos quedan pocos minutos para poder comentar algunas cosas que tienen que ver con nuestro medio. Invitar a la gente, primeramente, a que pueda visitar nuestra página web www.tropezón.cl Ahí tenemos información de la cual usted puede hacerse parte comentando, compartiendo, informándose, obviamente, que es lo que nosotros buscamos como medio de comunicación. www.tropezón.cl Bueno, en Facebook, también en Instagram, estamos subiendo contenido, tenemos una campaña en Instagram. Si usted tiene alguna olla común, está haciendo alguna olla común, usted puede etiquetarnos en alguna historia, alguna publicación y nosotros vamos a darle difusión a ese llamado. Y también en Facebook, en la publicación, usted puede comentar dónde van a estar recibiendo ayuda, qué es lo que se necesita, dónde van a estar dando comida a aquellos que lo están necesitando. Gabriel. Oye, más que un autorreferente o egocéntrico, por así decirlo, pero un abrazo grande para el equipo de Tropezón. De verdad, ha tenido una cobertura espectacular, de la cual hoy día hemos abierto más espacio para nuestros propios vecinos. Recordar que tienen la posibilidad hoy día de escribir cartas al director. Es una invitación abierta para que puedan escribir las cartas al director, que digan lo que piensan, a favor o en contra. Siempre ha sido la política de diario Tropezón que se pueda dar la expresión, la expresión abierta. Así que hay una invitación abierta ahí claramente para todos los vecinos que quieran obviamente mandar la carta al director, hay un espacio para ello. Bien lo decía Marcelo el tema del Instagram, nosotros estamos trabajando fuerte también lo que son nuestras redes sociales como Facebook. Además, hacemos bastantes transmisiones en vivo, nos ha tocado cubrir varios eventos y saludar algunos de los eventos a la mesa social por la salud. Así es. Que este fin de semana tuvo una actividad, una acción bastante importante que de verdad llegó, a ver, ¿cómo podemos decir? Es una pequeña acción pero que generó una gran alegría. La mesa realizó una intervención cultural, musical, en el condominio San Francisco en donde además acompañó un mimo, batucada, y cantante y regalaron un globo y para que la gente no saliera solamente se tenían que asomar desde su balcón. Una actividad amorosa que la gente lo agradeció mucho y me sorprendió que la gente de forma natural o espontánea le regaló un aplauso, regaló un aplauso, un aplauso fuerte, así que se siente esta necesidad de que no están solos y que hay que acompañar a los vecinos de alguna forma. Hablamos un poquitito de la solidaridad, no confundirla con el arriesgarse tanto a lo mejor en las acciones sociales que uno puede hacer. Saludar también a la gente que también nos invitó a la gente de la feria, la feria de Pudahuel Norte, nos invitaron a su olla común y bastante bien, ellos entregaron aproximadamente más de 800 raciones, que no es menor, ahí habían aproximadamente 30 locatarios entre sindicados y que no pertenecían al sindicato. Así que felicitaciones para ellos y saludarlos también y que sigan con esta tarea, con esta acción o con otras que se les venga también a la memoria que puedan hacer. Así es, y bueno, para concluir también, algo que es necesario y que por lo menos a mí me gusta recordar es que no somos un diario municipal, somos un diario comunitario que la gente también lo pueda tener claro, lo decimos también porque a veces nos llegan comentarios como pidiéndonos ayuda desde el municipio, nosotros podemos ayudar dentro de lo posible informando con algunos datos pero no tenemos relación con el municipio, tratamos de tener, de estar ligados a ellos en la parte informativa, eso sí, pero somos un diario comunitario independiente, de hecho la pauta diaria está formada en su, en gran mayoría por la gente que nos envía noticias, nos envía información y nos comenta de algunas situaciones y también la invitación es a que siga haciéndolo porque queremos hacer comunidad también a través de de diario tropezón y para mañana tenemos anuncio importante, bueno, el Ministerio de Salud anuncia la extensión de la cuarentena, obviamente que que eso no lo sabemos aún, pero yo creo que que sí va a haber una semana más de cuarentena por lo menos para la región metropolitana y al parecer hay otras regiones que están teniendo rebrotes del virus, así que ojo ahí con la con la información que se entrega todos los días miércoles, mañana entonces vamos a estar nosotros primeramente atentos para poder informarles a ustedes. Así es. Con esta información entonces damos por concluir esta edición de línea agradeciendo a todos los vecinos que estuvieron conectados, que siguieron la conversación y que también comentaron en nuestro Facebook. Gabriel, ¿algunas palabras al despedirse? Solamente despedirnos y reiterar que el 75 fallecido que un número que quiero reiterar porque tenemos que cuidarnos, esa es la tarea. Así es. Cuidarse, 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 nada más que eso. Un abrazo para todos de verdad, así, con el codo alguno, dicen que con el codo no, con la manita también sirve, pucha, como sea, para todos los que se cuidan y para todos los que también quieren cuidar a los demás, bueno, está de malas palabras, así que solamente hasta el jueves, el jueves nos volvemos a juntar con otro invitado también. Así que, Nos encontramos el jueves y todos los días www.tropezón.cl y nuestras redes sociales. Hasta luego, chau, chau.